El régimen de Venezuela mató a más de 300 personas en manifestaciones. Decimos manifestaciones porque hay que encontrar los videos de ver cómo los mataron. Pero Ramiro, no solamente eso. El régimen venezolano está utilizando ahora, esta semana, torturas que son de perforaciones de uñas de manos y pies, colgamiento para interrogatorio, técnicas de asfixia mediante bolsas, ingesta de sustancias psicotrópicas. Esta semana, estos 7 días, Venezuela se sacó la careta y mostró la cara real de un narcoestado que hace alianzas con el terrorismo internacional. Bueno, parte de esas denuncias que decís están en la ONU, ¿no? El famoso informe de Bachelet. La historia de la humanidad, muchas veces estas cuestiones terminan en pena de muerte para el dictador. Bueno, no hay tiranía que dure mil años. Gracias por tu visita. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. ¿Qué pensás de estas declaraciones? Bueno, primero aclarar que tanto en la campaña política como en todo este proceso después de la elección, todo lo que está haciendo el oficialismo ahora, porque ganaron la elección, encabezado por María Corina y por Edmundo, fue en forma pacífica. Hacen todo en forma pacífica. O sea, cuando decís el oficialismo decís que el gobierno... No, de manera herénica le estamos dando un lugar a una dictadura que no le corresponde. O sea, hay que decir la dictadura a los que dictadura y a los que... ¿Y por qué se la agarra particularmente con Millet y es tan agresivo el régimen de Maduro? Porque es un representante de la Ciudad de Libertad a nivel mundial y porque, por supuesto, la Argentina, el gobierno de Argentina, mejor dicho, ha tomado una postura dura sobre lo que está pasando en Venezuela. Después de mucho tiempo de que la Argentina estuvo asociada a estos gobiernos dictatoriales, tenemos posturas del lado de la democracia. ¿Y qué significa para vos que dé estos mensajes, que diga que Millet es un fascista? Creo que habla más de sí mismo que de Millet. O sea, estamos hablando de un sistema totalitario, un sistema que perdura en el tiempo y que cada vez se agrava más, que es típico de los sistemas totalitarios. Empiezan teniendo un nivel bajo y van incrementándose en el tiempo. ¿Y es cierto que Millet puede encabezar algo así como una reunión de presidentes de la región para trabajar por la libertad de Venezuela? No tengo la información oficial, más que lo que ha salido en los medios. Sí, a eso me refiero. Pero sí que la está encabezando teniendo una postura dura. ¿Qué puede ser? ¿Más dura que la de otros, decís? Por supuesto. Más dura que la que venía teniendo la Argentina, a pesar que es un montón. Claro. Sí, Cristina fue tenue ayer, ¿no? No sé si la escuchaste, la vicepresidenta. Como todos los amigos de Maduro. Se hacen las tenues porque saben que están haciendo la cosa mal y que ya es indefendible, entonces son tenues. Pero hay que tener posiciones más claras y duras. Te invito a que escuchemos a Cristina Fernández de Kirchner hablando ayer sobre lo que ocurrió en Venezuela y también sobre María Corina Machado. Mira. De cualquier manera estoy contenta porque ayer estaba muy preocupada porque la principal líder de la oposición estaba en la clandestinidad. Nos había comunicado que estaba en la clandestinidad por Twitter, pero hoy la vi encabezando una marcha en Caracas. Así que afortunadamente ha tenido poco tiempo de clandestinidad, con lo cual es muy bueno porque la clandestinidad, créanme, es algo muy feo, muy malo, muy sentirse muy mal y muy inseguro. ¿Qué opinás de esto? Es una chicana. Es una chicana de mal gusto por todo lo que está viviendo María Corina. Hay que destacar a María Corina porque ella no se está yendo de Venezuela cuando tiene la posibilidad. Se está quedando ahí, poniéndole el cuerpo y el alma con todos los ríos que conlleva. Yo creo que Cristina podría haber terminado igual que Maduro. ¿Sí? Sí. Podría haber hecho bien Maduro. Lo que pasa es que no tuvieron al ejército apoyándolos. Exacto. Por suerte. Puedo decir que no. Por suerte que el kirchnerismo se puso en oposición al ejército porque no sabemos qué podrían haber hecho. ¿No crees en la vocación democrática del kirchnerismo? Yo no puedo creer en la vocación democrática cuando no tiene posiciones claras como lo que está pasando en Venezuela. No son democráticos. Si hay un lugar como Venezuela donde hay una dictadura y no estás diciendo que es una dictadura, no sos democrático. ¿Eso es porque fueron socios, porque son amigos? O sea, ¿es por ideología o por negocios? No conozco los negocios que pueden haber hecho, pero por lo que cuentan los medios de comunicación, el kirchnerismo hizo un montón de negocios. Entonces, si hacían negocios con un chofer que tenían, ¿por qué no van a hacer un negocio con el presidente dictador de Venezuela? Sí, una aclaración sobre la declaración de Cristina. Ella hace un mensaje sutil, como diciendo, es muy duro la clandestinidad, como si ella hubiera sufrido clandestinidad. El marido y ella estuvieron bajo protección militar en el sur siempre, no tuvieron un día de prisión. Eso es falso. Y además, María Cristina está hoy en la clandestinidad dando la cara. Es decir, obviamente tuvo que subir, hasta último momento la llevaron encapuchada, subió al camión, no puede legalizar donde está, porque la está buscando para matar. Yo no tengo la menor duda. Quiero contar una experiencia personal. He hablado con María Corina a lo largo de estos meses. Y hace tiempo que está la clandestinidad, y he hablado por teléfono con ella y me ha dicho, yo estoy hoy escondida. Claro, como muchos. Vos fuiste invitado por el equipo de María Corina. Me he invitado por el equipo y no me dejaron entrar. Y no te dejaron entrar. Pero esto no estoy hablando de ahora, después de la elección. María Corina me dijo, yo estoy en clandestinidad. O sea, en clandestinidad no, porque no es clandestino lo que hace. Mejor dicho, yo estoy escondiéndome de un régimen opositor que no me dejó participar como candidata a presidente, que era lo que correspondía, porque ahí empezó el fraude. El fraude no fue el domingo de la elección. El fraude viene de hace mucho tiempo, viene de hace muchas elecciones y se incrementó con María Corina cuando me dejaron participar. ¿Desde hace cuánto tiempo venís teniendo ese tipo de charlas con María Corina Machado? Hace varios meses estoy hablando con ella, dándole todo el apoyo, entendiendo que la Argentina también tomó una decisión importante previo a este desastre democrático o antidemocrático, mejor dicho, que hizo Maduro cuando se refugiaron en la embajada de Argentina los perseguidos políticos, que también hay que... Y quiero traer un dato importante. Hay una cárcel de los servicios de inteligencia de Maduro donde están llegando a los presos políticos. Sí, la cárcel de Tiura, una base militar. Acá se habló mucho. Tiene un nombre, ¿no? El helicoide. El helicoide es la convencional, pero ahora está el jeo cubano, está en la base militar de Tiura, que le pasé justamente las ubicaciones a la producción y las fotos aéreas. Sí, ahora probablemente lo pongamos porque además pretenden construir dos más y condenar a trabajo forzoso, lo dijo, como hizo en su momento Cuba, a quienes no opinen igual que el régimen. Para reeducación. Para reeducación, dijo. Entonces, los que hicieron actos en la ESMA, los que hicieron la discusión, que fue muy digna porque claramente ahí habían pasado hechos horrorosos de lo peor de la historia de la Argentina, ¿ahora qué opinan? ¿Cuál es la diferencia? ¿Te referís a Madre Plaza de Mayo, por ejemplo? Madre Plaza de Mayo y a todos los dirigentes políticos que pusieron banderas sobre ese tema y hoy no están hablando. Si pusiste banderas sobre el tema y hoy estás hablando, no te digo nada. De ser que se oponían a, obviamente, lucharon y fueron a banderar contra la dictadura militar argentina y ahora ven una dictadura y la acompañan, no sentí, o sea, rompe cual... No, no, te aclaro un dato, la mayoría no levantaron ninguna bandera, se hicieron antidictadura después, la gran mayoría fue cómplice durante la dictadura, el kirchnerismo nunca fue un peleador contra la dictadura, esto es una imagen que vendió después Néstor y Cristina Kirchner. Pero me refiero a las organizaciones, ¿no? Como las madres que buscaban hijos. Bueno, pasó una cosa brutal, Néstor Kirchner tuvo una decisión que era controlar la calle y ella decidió, él decidió y ellas decidieron que el control de la calle dependía de controlar a los grupos de izquierda, a los grupos piqueteros, a los grupos de derechos humanos e hicieron una operación de corrupción brutal donde hubo corrupción activa y corrupción pasiva. Nunca, tiene que haber de las dos formas para que haya corrupción. Surdo, Maduro promete, este es el punto Surdo, promete también un control tecnológico, es decir, ya las redes se le escapan porque es una forma y de repente ahora también se van a controlar, no sé, al modelo, no sé, oriental, todas las comunicaciones. Vos hablabas de una aplicación para denunciar opositores, eso quiero que me expliques porque tiene que ver con lo que estamos charlando. Bueno, forma parte del protocolo de estas dictaduras, como mencionaba Daniel antes, desde Corea Norte hacia Venezuela, los mecanismos son exactamente iguales. El ejemplo más concreto es Rusia cerrando sus fronteras digitales, experimentando con lo que se llama RUNET, que es su internet cerrada, para evitar el acceso a información desde fuera de Rusia y la intromisión desde fuera de Rusia para incorporar data fresca a la población. Eso típicamente, por eso creemos que Elon Musk fue blanco de los cuestionamientos de Maduro, la única manera de sobrepasarlo, de saltar esa valla ideológica digital, es con el empleo de tecnología como la que propone, por ejemplo, una compañía como Starlink. Estamos hablando desde hace tiempo, y Ramiro es conocedor también del tema, muy activo en redes sociales y usuario intensivo de tecnología. Hoy por hoy, muchas organizaciones tecnológicas del ámbito privado tienen capacidades supragobiernos, están por encima de las fronteras, por encima de las ideologías, por lo menos de las de Occidente. Y afortunadamente, hoy, como Diego, es un bastón que usa Diego, esto es un bastón que en esta situación la población está utilizando para acceder, y en todo caso, Agus, tratar de blanquear información que está sucia. Esto es lo que va a hacer el régimen. ¿Qué significa blanquear información sucia? Publicarla fuera del ámbito del circuito venezolano, fuera de Venezuela. Construyen otra realidad. Exactamente. Lo complemento con un dato de color de lo que es la tecnología. En los tiempos que corren, uno puede ver los aviones que circulan a través de páginas web sobre Venezuela, y vemos aviones, llegando muchos aviones de Cuba y llegando pocos aviones a Venezuela. Ah, esto lo decía un ex. Y ahí cuento mi experiencia personal. No es que no me dejaban entrar a mí como veedor. Los boinas negras, por ejemplo. Sí, no es que no me dejaban entrar a mí como veedor, a los que no me dejaban entrar a los veedores opositores. Tampoco dejaban entrar turistas. Claro. Hoy en Venezuela está prohibido el acceso a turistas. ¿Cómo fue ese momento? Para que repasemos, ¿no? O sea, vos llegaste y ¿cuál fue la excusa que te dieron? No me dieron excusas. Nada. No me dieron explicaciones, no me dieron respuesta. Derecho a misión, dicen ellos. Conforme a su régimen. No, no me dijeron nada. Me mandaron de vuelta al avión. La gente de la línea aérea me decía, no entendemos qué está pasando. Porque están haciendo esto con mucha gente. Denuncia que Rupo Wagner está llegando también, de Rusia. No me trae, no me trae. Ah, bueno. El grupo Wagner está desde el año 2019 en Rusia, está operando desde el año 2019, y la juventud sandinista empezó ahora, del lunes 21. ¿Explica qué es el grupo Wagner? Bueno, básicamente es un grupo paramilitar soviético, ruso, que son mercenarios, pagos, cobran entre 1.500 y 3.000 dólares por mes. Trabajan mucho en Mali, donde los buques hacen pie para el tema del narcotráfico, en África, en India, en Pakistán, y ahora, bueno, en Latinoamérica. Como les dije antes, yo creo que no le estamos dando la magnitud, la importancia. No es solamente un Estado que fraguó las elecciones. Acá Venezuela le abrió la puerta al terror para Latinoamérica. El comando 910 de Hezbollah, el PSC... Ayer hubo un bombardeo de Hezbollah en el norte de Israel. Pero eso sí, en otro plano. Yo me refiero a Sudamérica. Bueno, pero quiero decir, ¿cuántas dictaduras hay de más o menos 200 países en el mundo? Habrá 10, cada vez son menos, pero las que son, realmente tienen terrorismo, crimen organizado... Y suele matar gente. Hay que aclararlo. Sí, por supuesto. El régimen de Venezuela mató a más de 300 personas en manifestaciones. Decimos manifestaciones porque hay que encontrar los videos de ver cómo los mataron. Pero, Ramiro, no solamente eso. Sí, algunos... El régimen venezolano está utilizando ahora, esta semana, torturas que son de perforaciones de uñas de manos y pies, colgamiento para interrogatorio, técnicas de asfixia mediante bolsas, ingesta de sustancias psicotrópicas. O sea, esta semana, estos 7 días, Venezuela se sacó la careta y mostró la cara real de un narcoestado que hace alianzas con el... Muy peligroso. Bueno, parte de esas denuncias que decís están en la ONU, el famoso informe de Bachelet. La historia de la humanidad, muchas veces estas cuestiones terminan en pena de muerte para el dictador. Bueno, no hay tiranía que dure mil años. Yo quiero hacer una pequeña aclaración, nada más para celebrar la precisión tecnológica de Zurdo, porque él ha hecho referencia a mi utilización del bastón. Pero aclaro que, como él es un experto tecnológico, sabe que yo no tengo ningún problema para caminar. ¿Este bastón tiene superpoderes? Tengo armamento láser, teléfono, computadora. Ah, yo sabía que había algo. Es de la batimueva ese, ¿no? Por la presión, por supuesto. Yo sabía que había algo. Porque esto es un hecho que hasta hoy disimulaba. Pero ahora Zurdo me ha batido. Y bueno. Tiene de todo. Tiene de todo. Es un arma, tiene micrófono. Si quieren algo de tomar, también. Bueno, una sonrisa en medio de la angustia, ¿no? Claramente. Algo oculto parece que tenía también Axel Kicillof, por lo menos. Porque le preguntaron por Venezuela. Ya se lo habían preguntado en una conferencia de prensa. Dijo, pregúntanle a Cristina. En una entrevista también le volvieron a preguntar. Y miren lo que dijo, más bien lo que no dijo. Miren. Con respecto a Venezuela, para ser muy claro. Escuchaba ayer al presidente de Brasil, al presidente de México. En el caso nuestro somos una provincia. Esperamos que esto lo resuelva el pueblo venezolano dentro de la ley en paz. Así que es todo lo que tengo para decir de eso. Y no, no tengo para dar declaraciones. Bueno, pregúntenle a Cristina o a cualquier dirigente cuando puedan hacerlo. ¿El gobernador, perdón, condena o no las elecciones de Venezuela? Lo que acabo de explicar, que se resuelva en paz dentro de la democracia. Bueno, dice, como soy provincia, no tengo por qué meterme en esto. Y además pregúntenle a Cristina. ¿Pero el gobierno? ¿El 40% de los argentinos? Bueno, increíble. No, no, además que es un político. O sea, no hay manera de eludir si es que no querés ser complaciente. Es cómplice. ¿Sí? Por supuesto que es cómplice. Si no, el que no dice que en Venezuela y lo que pasó en la elección es una dictadura, es cómplice. No hay discusión. O sea, no, no. Hagamos una cosa. Estamos justamente... Armemos un debate con el que cree que no es una dictadura. Ahí está. Ninguno se presenta a un debate. Porque no hay debate sobre el tema. Mira, ahí está el posteo de mi ley. Sí, cómplices por acción u omisión. Juro que no lo leí. En Venezuela hay una dictadura comunista que secuestra, tortura y asesina a cualquiera que se les oponga. Ninguna persona honesta intelectualmente puede negar esta realidad. ¿No le llama la atención que todos los políticos, periodistas, empresarios y sindicalistas que no tildaron de fascista cierren la boca con respecto a la dictadura venezolana? Incluso, algunos apoyan al dictador Maduro. Dicen, si por ese colorado que ganó las elecciones de forma legítima. Que Venezuela es una democracia. Todo esto mientras afirma que nuestro movimiento es fascista. Ahí está, ¿no? Porque lo dijo Díaz de Cabello. El comunismo, dice mi ley, es una ideología asesina y entehumana que siempre termina en una dictadura sangrienta y asesina como el fascismo. Es lo que decías vos, Marra. Nunca vas a escuchar a los periodistas progresistas y bien pensantes decir que el comunismo es una ideología asesina. Es hora que elijan y salgan de la neutralidad a los imbéciles de la idea del centrismo bien pensante y que tildan de fascista. Todo aquel que escapa de su lógica mediocre, les pregunto de modo directo. ¿Maduro o Corina Machado? Esto acaba de postear el presidente. Bueno, tiene que ver con lo que decías vos. Ramiro, tu análisis. Es lógico lo que plantea el presidente. Es sorprendente que algunos no tomen posicionamiento. Es grave que el gobernador de la provincia de Buenos Aires no tenga una postura clara sobre el tema. Que se haga cargo. Si ganó democráticamente Kicillof, ¿qué quiere decir? Que el día que pierda va a ser lo mismo. ¿Y por qué decís que prefiere no hacerse cargo? Tendrá cuestiones que todavía no pueden explicar. Antonini Wilson era, ¿qué se llamaba? Ah, el de la valija. No los olvidemos. El que descubrieron. El que descubrieron. Antonini Wilson habrán ingresado. ¿Recordemos, perdón, no lo recordemos. El juez ya daró la intervención. ¿Dónde traían plata de un avión desde Venezuela? ¿Era así? Sí, claro. ¿Así fue? Sí, claro. Lo que pasa es que pasó mucho tiempo y nos acostumbramos a aceptar un régimen. Pero además, recordemos que hubo un préstamo formal, ¿no, Diego? Con Venezuela, ¿me acuerdo? A una tasa altísima del 14, 15%. No, se pagó 10 mil millones de dólares, se devolvió el crédito al Fondo Monetario para ser libres e independientes, que pagábamos menos del 5% y se sustituyó ese mismo por un crédito al 15%. El acuerdo con Irán, además. Bueno, de todo. Digo, el memorándum, que es una de las causas, Ramiro. Pero, por supuesto. Por supuesto, cuando uno empieza a ver todo este tipo de circunstancias, no nos tiene que sorprender esto. Nos tiene que enojar, no tenemos que sacar el tema de agenda. Capriles, Guaido, creo que hubo López, hubo una historia en los últimos 20 años, 25 años creo que ya pasó del régimen, que se fue incrementando y lo fuimos aceptando. Y ahora es que estamos diciendo basta, hasta acá llegaron. ¿Por qué? Porque tuvieron que sacarle 40, 50 puntos de diferencia en una elección. De todos esos que mencionás, vos decís, venís hablando hace muchos meses con María Corina Machado, ¿por qué te parece que es ella quien logra unificar a la oposición? Nombraste a varios, Guaido, Capriles, pero ¿por qué María Corina Machado logra lo que tal vez no lograron otros, no? La verdad que unificó a muchos. Pues es el momento. Yo creo que hay que darle el rédito a todos los que lo intentaron y lamentablemente no pudieron, porque no, no, es fácil jugar hoy con el diario del lunes, porque hay que ver todo lo que sufrió esa gente que no pudo hacer lo que hizo María Corina. Sí, el contexto. Quedarse en el territorio, no irse a una embajada, no irse a otro país. Claro. Ella tiene muy en claro que se tiene que quedar, ella no se puede ir, o sea, lamentablemente estas son las guerras... Esa es estar amenazada. Son las guerras modernas, corren un montón de riesgos, pero no se puede ir de Venezuela. Ahora, la Argentina puede ser víctima de esta expansión del terrorismo, estoy pensando en el avión de origen iraní, venezolano, el de Entrasur, que viene a la Argentina, estoy pensando en eso, estoy pensando en el riesgo siempre latente de la triple frontera, con células de Gisbolá allí en Ciudad del Este, estoy pensando en el narcotráfico que se expande y por supuesto ya nos invadió, en ese crimen organizado que parece estar relacionado con esta dictadura. Somos víctimas, si el gobernador de la provincia de Buenos Aires y la ex presidente no se hace encargo de que es una narcodictadura, somos víctimas. O sea, por eso hay que ser más fuerte con el discurso, no podemos ser más tibios que eso es lo que plantea el presidente en el tuit, dejémonos de joder. Hay un tema que coincido también con Ramiro, el terrorismo es financiado con el narcotráfico, eso es sabido. Venezuela le abrió la puerta a Irán, sabemos que Irán en territorio venezolano está ensamblando drones que después son exportados a Rusia para bombardear Ucrania. Lo preocupante también es que en un país hermano, Bolivia, desde junio del año pasado, empezó a ser un satélite también de Teherán, del estado teocrático de Irán, en donde también ensamblan drones armados y eso no solamente pone en riesgo la seguridad de toda Latinoamérica, sino nuestra seguridad como país, incluso para nuestro presidente de la República. Ahora esos drones se manejan a distancia y tienen un poder armamentístico o un poder... Terrible. ...de daño. Sí, la factura del drone es bastante simple, Hugo, porque de hecho usan un motor de ciclomotor, lo que sí, como dice Daniel... ¿De ciclomotor? Sí, sí, de 50 caballos. Mirá, una capacidad de daño muy alta. Armados casi artesanalmente, en general lo usan para distancias cortas, Israel y... ¿Y cómo terminan haciendo el daño que finalmente hacen? Sí, pero lo que han conseguido es producción masiva, de hecho utilizan ese tipo de recursos, GPS tradicionales, de utilización doméstica, no militar. Irán además amenazó a Argentina, se pronunció amenazando a Argentina, además de tener operaciones y asociaciones en Bolivia y en Venezuela. Y desde el punto de vista tecnológico, para que se den una idea, lo comunicó el Ministro de Defensa israelí hace poquitos días. Desde el 7 de octubre del año pasado, hasta la fecha, la semana anterior, se produjeron intentos, intentonas, 3.000 millones de ciberataques sobre instalaciones israelíes. Irán, como Estado teocrático, ha desarrollado, ante la ausencia de capacidades militares mayores, capacidades tecnológicas superiores. ¿Por qué? Porque el recurso tecnológico es público. Claro. Está accesible a través de Internet. Diego, ¿es importante el rol de Argentina para que se termine la dictadura en Venezuela? ¿O el rol de Milay? ¿Cómo lo valorías a esta altura? Yo creo que es muy importante. Pero lo más importante es cuando ocurren cosas como la presidencia de Boric, un hombre de extrema izquierda, pero con convicciones democráticas, sin lugar a dudas. En este caso... A la par con el presidente Milay. Yo creo que esto le da una enorme consistencia, porque la democracia no es ideológica. Hay una ideología de la democracia. En nuestro sistema democrático, ahí el presidente hace una... Yo estoy todo de acuerdo, salvo la última frase. La democracia es un sistema por el cual los individuos le entregamos la libertad a alguien para que nos dirija. ¿Entendés, no? Es decir, es una decisión de todos nosotros para que alguien... Ahora, ese alguien no puede transformarse a un tirano al torturador. Bueno, el presidente en su última frase, de ese tuit que todos leímos, habla de los librepensantes y centristas como si fuéramos enemigos. Yo soy librepensante y centrista y voté y apoyo al programa del presidente Milay. Creo que ahí es donde se equivoca. Es decir, hoy, efectivamente, la última pregunta, que es muy clara, que es... ¿De qué lado estás? ¿Machado o Maduro? Ahí no hay ninguna duda. Pero del lado de la democracia hay un pensamiento mucho más amplio que el pensamiento del presidente Milay per se. ¿Ramiro? Bueno, hay que destacar lo de Boric, pero claro, sorpréndelo de Boric, que al ser una persona que viene del lado del socialismo, pero claro, es un presidente nuevo. Ahí te das cuenta de lo que está pasando con los que son estos tibios, que no son tibios. Se están haciendo los onzos. Porque no quieren tomar las definiciones... Son complacientes o cómplices. Son cómplices. Lo de tibios es que uno lo dice por la forma que se están expresando. Pero es la manera de tener complicidad por la historia que tiene. ¿De quién hablas? ¿De Petro? De Petro, de Lula. Que están ganando tiempo. Si ya saben lo que está pasando. Vos decís que la única manera de terminar con la dictadura es acorralarla. O sea, ser muy enfático en señalarla... Con la dictadura hay que utilizar todas las armas. Más fácil, te lo digo. Porque están matando gente. Y muchas. Yo no tengo duda que hay que usar... O sea, si no, hagamos un replanteo de lo que son las armas. Pero lamentablemente están matando gente. Entonces no hay lugar para seguir con estos procesos de discusión de si eso no es una dictadura. Es una dictadura y hay que utilizar todas las herramientas necesarias para que dejen de matar gente. Cuando Ramiro Amarra dice que están matando gente y mucha, vos decís, agregás, ¿no? Y mucha. ¿Cuál es la información que tenés? ¿Cuánto...? Básicamente lo que ya sabemos y a veces nos olvidamos cuando hablamos de dictadura. No es simplemente una dictadura. Es una narco-dictadura con conexiones con el terrorismo. Recordemos que Irán, China y Rusia le están pidiendo a Venezuela que ataque Guayana para unir el Caribe con el Atlántico y así asegurar los buques con misiles y con tropas para tener la ventaja. Guayana es un lugar clave, ¿no? Sí. En la zona 1 de Guayana, la parte más limítrofe con el mar, es lo que le va a dar la ventaja logística a estas potencias del mar. Y recordemos que en materia armamentística, quien tiene la ventaja logística, gana las guerras. Ahora, Ramiro, vos decías que el presidente, tal como surge al menos de algunas versiones, quiere encabezar un comitivo, una comitiva de otros presidentes para encarar este tema. No tengo la información oficial, es solamente lo que salió en los medios. Lo que digo es, ya lo está haciendo. Es el discurso más fuerte de todos y no es un discurso de ahora. Es un discurso que viene trayendo el presidente desde hace mucho tiempo. Correcto. Desde cuando no hacía política. Hicimos un espacio político nuevo porque no queríamos terminar como Venezuela. Por suerte que ganamos la elección. Sí, clarísimo. Por suerte que no siguió el kirchnerismo, porque no sabíamos cuál era el paso siguiente. Ramiro Marra, gracias a todos por esta... Gracias, Gabriel Zurdo, Diego Guelar, Daniel, gracias a todos.